Gracias por ver el video. Mira que vea. Están aquí todas y todos y un de gradándose. Están todas aquí en la compostera. Que llevan dos días. Solo os quedan tres semanas más. Eso sí hay suerte. Tassio nos ha dicho que igual tenéis que estar aquí cuatro meses. O un año. O un año, no se sabe. Hasta que no os pongan en la circular esa, en la rotatoria, vais a tener que estar aquí. ¿Eh? Haciendo la gestión. Cuidado con que llevan alguna tirita o algo de plástico, ¿eh? Que no haya que separar. Bueno, he visto a un veo. ¿Has visto a un veo? A mí había un veo también. Ah, mira. Y otro, pero sí hay muchos veo. Ay, que sí. Aquí te veo. Te veo ya. Venga, venga, venga. Venga, busotruja. Sí, sí. Oye, chica. Mira, las tres R. Ay, mira, sí. Para ser las tres R. Ay, que tú, tú, tú manipúlame. ¿Qué pasa? Manipúlame si ves que... Ay, oye, gracias por darnos voz. Eh, sí. Eh, que no siempre pasa. No, 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 no. Eh, bueno... Voz y también visualización. ¿Seguro que nos has dado voz? Sí, sí. ¿Se nos oye? Sí, sí, hombre, sí, que sí. ¿Y el que nos ve? Sí, sí, sí. Luego mejor, luego mejor. Venga. Que dicen que estaban aquí las tres R. Claro, mira. Sí. El que reduce... El reducido. El que reduce sobre todo presupuesto. El preventivo. El que reduce sobre todo presupuesto. Tú te tenías que ir con la institución. Para reducir en otras cosas. El que recicla allá por el Pirineo. El que recicla y se despista. Porque fíjate desde mayo y saca, te entera que tenía que venir aquí. Un poco más. Junio, junio. Ha reciclado, pero... Bueno, bueno, junio, junio. Sí, sí, el... Y el que reutiliza. Claro, claro que sí. Claro, ahí... Sí. Muy bien. Sí, yo creo que sí que reutiliza. Aunque no sabemos muy bien, porque nos hemos tenido que ir y ausentar. Sí. Entonces, pues nada, estamos un poco a la limón. De todas maneras, si queréis utilizar la cuarta R, que también existe, os podéis retirar. Ah, vale. Y ya... Ya, sí, ya... Mira, sí. Sí. Y ya... Que yo haría así como a lo loco. Así como a lo loco por el centro. No sé. ¿Qué te parece? Mira, se hace muy cuesta arriba esto de la gestión eficiente, ¿eh? Sí. Yo haría así. Veníamos con unas ganas porque nos hemos enterado que podemos hacernos maestras del compostaje. que no. ¿No? ¿Cómo que no? Que postaje no se puede decir. Ah, no. No, tienes que... Pero si llevan toda la mañana y toda la tarde diciendo con postaje. Pues no. Hasta que no lleguemos a la página 20, no. Ah. Hay que decir... Espérate. Espera, que me ponga las... Las de ver. Las de ver. Sí. Hay que decir que queremos ser... Sí. Maestras... O bueno, o gestoras de residuos vegetales alimentarios y comparables. ¿Comparables con qué? Lo de comparables no lo he pillado. ¿Quién ha puesto eso? Porque vamos, vegetales, entiendo, los que se trituran, no son esos. Sí. Alimentarios, los que del este. Sí. Y comparables has sido tú, ¿no? Ah, no. Tú, tú has estado... Has sido tú, Javier. No, no. Ahora nadie. Ahora no ha sido nadie. Ahora no ha sido nadie. Ahora no ha sido nadie. O sea, esto es como cuando te equivocas de contenedor. Yo no he sido, ¿no? ¿A qué ha...? Te vamos a poner la pulserita. ¿A qué ha sido el del volao? ¿Sí? ¿Sí? Ah, que eres tú, ¿no? El del volao. Ah. El del... El boalo. Ramón. Ah, no, Ramón, Ramón. Ramón, el de... Ramón, el de Yoda. ¿No? ¿Ese? ¿Ese? El de Yoda. Yo... Yo... ¿Era de Yoda? Sí, Yoda. Yoda. Yo creo que era de... Tú saber, Yoda, quién ser. No, no sabes, no. Tú no saber quién ser Yoda. Yo creo que era de Baleares. No creo que era de Yoda. No, Yoda es un... Yoda... Mira, Yoda es en realidad el que debió de empezar el tema del compostaje allá por 1980. Ah, y no lo habéis nombrado. Y ya le vino a decir, ya le vino a decir, cuidado, cuidado, cuidado con las lixividi... ¿Cómo son esas? Las lixiviadas. Sí, que son como Darth Vader. Estas deben de ser como Darth Vader, ¿no? Y luego, luego el de Ibiza... Este me dice a todo que sí. El de Ibiza dijo, pero metes poda, que es Obi-Wan Kenobi. ¿Pero qué me estás contando? Así, en resumidas cuentas, un poco es el tema este. Luego mira para Austria también. Mira para Austria, importante. Así, así, como resumiendo rápido, ¿eh? Lo que ha dicho un poco Ramón. ¿Todo eso Ramón ha dicho? Sí, 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 sí. Mira un poco para Austria y también ha dicho... ¿Tú sabes ese refrán de no es como se empieza, sino como se acaba? Pues no, es como se empieza. Si tú empiezas bien y pones bien, da igual que sea una nanoplanta, da igual, tú todo pones bien. Ya. Tú luego al final, menos dinero, bueno, todo mucho mejor. O sea, que aquí el refrán no se aplica. O sea... ¿Habéis visto cómo he resumido rápido? ¿Ves cómo tienes? ¿Ah, sí? O sea, ¿ves cómo está preparada para ser gestora de los residuos vegetales, alimentarios y comparables? Que no sé lo que son. Pues voy a tener que aplicarme en el título de la asignatura, porque, chica, no sé yo si me voy a acordar de lo que voy a estudiar. Ya, porque lo mismo, lo mismo también eres impropia. Seguro. Porque yo creo que aquí... Seguro que soy impropia. O sea, había mucha gente impropia, ¿no? O impropio. Oh, que sí. Una de impropios y de improperios y de todo. Menos Aitor, que era cero impropio y le daba vergüenza, ¿no? ¿Te joraba? ¿Aitor? ¿Quién era Aitor? Aitor es el de La Rioja, la besa. Ah, vale. Que tenía cero impropios, tía. Cero impropios. ¿Pero qué me estás confiando? Cero impropios tenía Aitor, maja. O sea, y lo decía con la boca pequeña, diciendo, perdón por tener cero. ¡Madre mía! ¡De verdad en La Rioja! O sea, no lo voy a volver a hacer. ¡En La Rioja! ¿Entiendes? Sí. Luego le debió... No va cero, ven cero. Luego le debió de aparecer algún impropio en verano porque se multiplica la población, pero eso era culpa de las autocaravanas, como en Ochagavía. Vale. Ya. O de los del ciego. O de los del ciego. Sí. Que esos no ven los impropios. Claro. ¿Entiendes? Claro, que también, oye, pues no está mal no ver los impropios. Ya, no, no, no. Bueno, ojos que no ven ya saben lo que dicen, ¿no? Impropios que no sienten. Eso, impropios que no ves. Yo, de todas maneras, al pueblo de este de Ramón, no sé si quiero ir a vivir, ¿eh? Ah, ¿de qué? ¿De Ramón? De Ramón. No, del otro. ¿De cuál es? De Obi-Wan Kenobi. No, de... ¿De los impropios? ¿De los impropios? Hay todos. Ay, chica, qué lío, de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. De verdad. Es que habéis sido muchos. Y digo muchos con o porque erais muchos con o. Eso es. Que ahí tenéis un reto. Yo, ya, ya, sí, eso hablamos luego, pero tenéis un reto. Hay que... Para el 2025... Hay que, además de detectar los impropios, se pueden detectar también que también puede haber propias en los nombres propios de las que están o los que están en la mesa esta, que no sé si es una mesa... Espera un poco que me he apuntado porque había que ponerla. Una mesa... La rural, ¿no? No, 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 no. Es que... Era una mesa densimétrica. Y la mesa densimétrica, pues no ha medido bien esto de la igualdad, la verdad. No, no, no. La métrica... No, no, no. Bueno, no, la única, mira, la única mesa... Que dejadnos como os compráis un trommel. La última... La última mesa que así era, ha sido una mesa donde ha estado como desbalanceado a nivel así como para que más mujeres, vamos a, no me enrollo más, ha sido la rural, que también tiene cuicuis la cosa, ¿no? O sea, la rural, la más... A que estaba lejos, ¿no? Que estaba... En esa... Pero, bueno, pero... Sí, en la urbana así como más mancomunidad, no sé qué, bueno, hasta 100%, hombre, esto a las mesas, oye, impresionante, ¿eh? Que lo haces a puesta y no te sale. Que a ver, que no es por, ¿entiendes? No es por meter el dedo... Que sí, también, también. Sí. También, sí. Bueno, de todas maneras, eso que... Oye, yo no sé, no sé si viene a cuento o no viene a cuento, pero yo me he ido preparando una ponencia, por si acaso me toca alguna vez, que, bueno, que habla un poco sobre el SCPSA, ¿no? El CRN, el MCP, el CR, el CTR, que si lo juntas con los FORS y le acompañas un poco de PAP. ¿Pero de la MCP o de dónde? De las dos, de las dos. Y un poco de PAP, pues ya está, solamente te quedaría hacer un resumen con ASIP. ASIP, Acompañamiento, Sensibilización, Información y Presupuesto. Oscar, que no le has puesto las abreviaturas, chico, di ASIP y te ahorras todo lo demás, ¿entiendes? Sí, sois muy de abreviar en general, ¿no? Chica, de verdad. Pues para trabajar en algo de compost, que es como que tienes que esperar y mirarlo y cuidarlo y revolverlo y así, pues es curioso que todo lo demás como lo intentéis abreviar. A mí, de todas maneras, volviendo a lo del presupuesto, de verdad, es que es alucinante esta oficina. Es flipante. Sí. 246.878 euros. Lo has apuntado. Lo he apuntado. Sí, joder. Sí, lo he apuntado. Joder. Y es la oficina de prevención de residuos. Prevención de residuos. O sea, tenemos que prevenir ya también los residuos orgánicos. O sea, ¿quieres que no comamos, Óscar? ¿Eh? Que no generemos. Porque yo lo siento, pero es el 42%, ¿eh? Nos va a costar mucho, ¿entiendes lo de...? Sí, bueno, es que lo han dicho. Y luego, espera, que yo no acabo de entender ese presupuesto tratándose también de que sea una oficina de dar impulso a la economía circular. Pues a ti no te circula muy bien la economía en esa oficina, ¿eh, Majo? Porque en algún otro círculo se la están quedando. O sea, que más vale que ha venido de Asturias a decírtelo. En Asturias circula, ¿no? La economía... Sí, 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 parece que no para. Puede todos los años, ¿eh? Pero ya han dicho también que el mejor residuo es el que no se produce. Pero que es que somos humanos. O sea, estamos todo el día comiendo, depositando también. No sé, estamos generando cosas. Y eso solo así con el tema alimentario. Pero ya si nos ponemos con otro tipo de cosas, bueno, pues como decía esta, pues una aspiradora, por ejemplo, en el cubo del resto. Hombre, les ponen pedal al cubo del resto. Es que claro. Les ponen pedal, se abren y dices, pues aquí puedo echar lo que me dé la gana. O sea, tú vas a echar plástico y un agujerico así, que yo no sé si os pasa, pero a mí no me suele entrar la bolsa. Tú vas a echar cartón y una randujita, así que cuando vas con cartón así de embalaje grande, ¿no? Tú vas a echar orgánico y como se te haya olvidado la tarjeta en casa... Que qué rabia, imagínate, todo el rato reciclando para luego terminar en el cubo del resto. Que igual has tenido que poner hasta dos bolsas porque se te ha empezado a agotear la primera. Mira cómo se ríe. O sea, les pasa a todas, o sea, les pasa a todas. Lisivianos, lisivianos, como eran, livianos. El líquido debe ser. Los otros ya son como ya los... O sea, ya barbeideres en todo eso. O sea, negros, así, ¿sabes? Amarillos. Así, con la voz así. Así, ese, ¿no? Entonces, joe, pero claro, y vas a echar el cristal, por ejemplo, y es otro agujero así. Oye, ¿vas a echar el resto? Y echas el resto, o sea, el resto que te queda... Pisas y parece una gran boca y que se abre queriendo comérselo todo. Que te dan ganas de echar ahí toda la basura, aunque la haya reciclado. O sea, solo por lo grande que ve ese agujero. Es que te lo está pidiendo a gritos, ¡resto! ¡Resto! Terrible, oye, terrible. Sí, sí, es como la masa de basura que va creciendo, lo hay. Y claro, te tienes que contener. Dices, no, he reciclado para algo. Me he tirado una semana para formar una bolsa. Va a ir a su sitio. Soy de la familia Zaborrilla. Y reciclo o no, depende. Bueno, yo me he quedado flipada con esto de que van a poner castigos. Bueno, que igual ponen. Que ya podrían poner, ¿eh? ¿Qué? Ya cómo si encima nos castiguen también por lo de la basura, vamos, o sea... Por eso no quiero ir yo a vivir a este sitio, a donde, a... A la Rioja la Besa. A Cripta, a la Cripta, Cripta. Ah. ¿Cómo era? Pringa. Me extrañaba que dijera que no quería ir a vivir a la Rioja la Besa. Ella es muy de Rioja la Besa, ¿eh? ¿Cómo es? Ayudadme, chicas o chicos. Y vete un poco más para allá. Sí, vamos, vamos, vamos. Y vete un poco más para allá, que me estoy escurrando aquí. ¿Cómo era? El Ciego y Cripta. La de la Diputación, ¿no te lo sabes o qué? Cri... 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 Cripan. Que hija, de verdad, me ha dado una cosa. Digo, vas ahí, ¿no? Y te detectan con la tarjeta... Todo lo que haces mal. ¿Y qué van a hacer? Van a ir con la tapa de yogur a la puerta de la casa y a decir, ¿y esto? ¡Ah! ¿Eh? Por eso... ¿Y esto qué? ¿Eh? Que... Menuda vez... Porque ya es la segunda semana consecutiva, ¿eh? ¡Una! Bueno, puede ser un error, pero dos. Y además del... No sé, yo no me veo, ¿eh? No me veo yo al señor ese que ya tiene bastante con ir cogiendo los cúbicos de puerta a puerta, ¿no? De verdad. Como para ir, ¿no? Tocar la puerta con la tapa del yogur. Que lo mismo pone... Está tocado un yogur, ¿no? Y el hombre dice, pues me lo guardo. No sé, no sé, no sé, no sé. Se me ha... Estaba cubriendo. Yo eso, pero... Pero bueno, que va... Que si queda alguna casa libre, que me avises, Aitor. Sí. O... John, ¿cómo te llamabas? Aitor, 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 Aitor. Se llamaba... Bueno, se llama. Seguro que se sigue llamando. Oye, yo de todas maneras, lo que... Qué bien, oye, qué bien, qué bien la explicación de lo que es una tonelada. ¡Uy! A mí me ha quedado... ¿Por qué, chica? No, una... O sea, siempre una tonelada, dos toneladas, tres toneladas y tú dices, ¿cuándo será eso? ¿Cuánto será? Bueno, en realidad serán 638 toneladas, ¿eh? Si es lo que me imagino que estás pensando. No, es que ha tratado de explicar lo que era una tonelada. No, 638. Bueno, pues de una en una a las 638. Eso, eso. Entonces, que son como cinco viajes en coche a la luna, ¿no? Yo entiendo que será ida y vuelta, porque si no... Ida y vuelta, sí, porque si no... Claro, imagínate, haces ida, vuelta, ida, vuelta, ida y te quedas en la luna. Pero a ver, pero espera. ¿Qué paso puede saludar a Yoda? Pero... Vale, viajes de ida y vuelta. Pero con el coche oficial del gobierno de Aragón o no, ¿eh? Porque, claro, que no sé si está aquí Aragón o no está Aragón. Sí, 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 mira, está ahí, está ahí. Hola, Aragón, habéis tenido mucha suerte. Pero que mucha suerte, porque aquí nos va mucho lo de triturar. ¿Entiendes? Estamos poniendo trituradoras por todos los sitios. Y cosa que vemos fuera de sitio, trituración. Entonces, Aragón, mucha suerte habéis tenido. Sí, porque les da lo mismo que sea un coche oficial que no oficial, ¿eh? O sea, lo trituran lo mismo. Es como primero trituro y luego pregunto. Además, si vais a la luna, estáis de suerte porque de momento, que sepamos, no hay grúa. Todo se andará. Pero hoy por hoy nos ha llegado la información de que no hay... Bueno, pues no hay ni agua, o sea, va a hacer grúa, ¿no? Bueno. Creo que están pensando en poner una compostadora, pero todavía tampoco. Bueno, y habéis tenido también suerte de que no pasase el palista. Porque el palista es un personaje aparte. Y ese todo lo que ve, que hay que... Lo coge y ¡pumba! Te lo lleva a Arazuri ahí, ahí te lo... Compostan, te lo metaniza, porque te lo vuelven metano, ¿entiendes? Te llena de combustible, pero luego, fus, trituración. Así que cuidado, ¿eh? El año que viene, cuidado. Sí, bueno, ya... Igual se os quitan las ganas después de esto. Claro, claro. Claro, pues no ha salido, bueno, vamos, se ha dejado aquí, bueno, todo. O sea, ha salido... Ha hecho falta más, ¿no? O sea, pues eso. Y nada, que ya sabemos que los cambios cuestan, pero que merece la pena, y que entonces, pues que si necesitáis unas maestras, ya vamos a decirlo porque ya llevamos más de 20 minutos, ¿no? Ah, sí. Que son como 20 páginas. Ah, vale. Unas maestras compostadoras. Sí, sí, sí. Es que... Que aprendemos rápido, ya habéis visto, ¿no? Que nos hemos quedado con todos los conceptos. Sí, sí, y que somos de kilómetro cero. O sea, de aquí, de al lado. Y de maduración rápida. Ah, sí, sí, sí. También. Y que... Y de economía circular, ¿eh, hombre? Y que compramos las sardinas en la pescadería y nos quitan las tripas y así nos huelen el compor. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Pues que no sé... Bueno, quien dice, sardina dice cualquier cosa de pescado, que oye, nos decís cuándo se pasa, cuándo pasa la compostadora, o sea, para recoger el compost y comemos pescado ese día. Si es que es todo organizarse. Y eso, y nada, y que si no, pues que mira, que nosotras, pues como David y Javier, eran, que estamos como una cabra. ¿Eh? Que estamos, que ya lo han dicho ellos, los dos, desde el primer momento, o sea, nosotros como una cabra. Sí. Y mira, ahí han estado dando ponencias. Lo que no sé si vamos a conseguir, porque ha habido una moza, una chica, que ha hablado en la de rural también, que ha dicho que eran 2,5 personas por familia. A mí esto me inquieta mucho. Nos falta... A mí esto me... yo no creo que me vaya a salir ser 2,5. Yo, o 2, o si hay que ser más 3. Es que media... No pienso cortar a ningún miembro de la familia por la mitad, ni hoy, ni mañana, ni cuando os pongáis, ni en el 2025, por muy pesados que os pongáis. Es más, ni se te ocurra hacerlo y luego tirarlo al cubo. Claro. ¿Por qué? Porque sería impropio, ¿eh? Y te lo detectaría la carjeta. Y entonces ya... Pero tendría que empezar a reciclar, o sea, una cosa a la otra, otra, orgánico, pues sí, sí, sí. Y luego otra cosa también, otra cosa, que, a ver, o sea, hay cosas que de verdad, ¿eh?, que si funcionan, ¿por qué no hay que copiarlas, no? Porque esto de la innovación está muy bien, pero lo que funciona hay que copiarlo, solamente que si lo haces tú, ya es innovación, ¿no? Porque seguramente lo haces distinto a ella. ¿Por qué no lo de los tres pollos? ¡Ay, sí! ¿Eh? Los tres pollos de los... A mí me harían mucha ilusión. ¿Cómo eran? ¿Potolos o cómo les llamaba? ¿Los horondos o...? O sea, en vez de castigar al que no hace compostaje, premiar al que lo hace. Claro, pues tres pollicos. No, pues que te den tres pollicos. Ya, ya está. Oye, luego ya verás qué haces tú con los pollos, seguramente te los vas a comer, que quieres tirar para adelante y, oye, pues convertirlos en huevos futuros, pues ya los compostarás, las cáscaras. Yo qué sé, ¿no? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y otra cosa, otra cosa. Para ejemplo, ¿eh? Para ejemplo de aprovechamiento, de 0% impropios, de... Oye, el piscolabis de la mañana, el jamón... ¡Uy, uy, uy, uy! Sí, y el de la tarde, y el de la tarde... ¿Y al jamón? Si lo habéis probado, vamos, creeros las reinas de Bacalao. Y el aguacate no ha corrido mejor suerte, vamos, es que por sobrar no ha sobrado ni la fruta ni el yogur. Una uva me he encontrado yo solitaria allí. Y es que creo que estaba un poco lixiviada. ¿Cómo? Y por eso no... ¿Cómo se os nota? ¿Eh? ¿Cómo se ve la profesión? O sea, yo sé que alguna se la ha comido porque no sobrará. Hombre, no han dejado... Haciendo aquí un favor comunal. No han dejado ni un resto. Nada, nada, ni rastro. Sí, luego compostarán en casa. Se supone. Porque aquí... Ah, bueno, que igual se quedan, han dicho, ¿no? Tres semanas. ¿Ah, sí? Sí, hasta que les traigan el... Ah... El estel del retroalimentar. Bueno, pues eso. O que si necesitáis agitadoras, contar con nosotras también. Que somos muy de agitar también. Sí, como... Bueno... Oye... Y nada, que es un camino largo, pero que no estamos solas, chicas. Ya veis, aquí hay un montón de gente. Sí, sí. Ah, pero... Eso. Hasta la próxima, ¿eh? Sí. Y no os desaniméis porque tenemos un buen marrón. No, no, no. Bueno, pues esperemos que os haya gustado la sorpresa, que ya la habéis pasado bien este rato y nada, cerramos el undécimo seminario de Composta en Red. Mañana tenemos las visitas técnicas, ¿no? Pero la parte, digamos, formal de estar sentados, terminamos hoy. No puedo no decir que el primer seminario de Composta en Red se celebró aquí en Pamplona y que es estupendo, ¿no? 12 años después... No, o más. No sé, fue en 2010. 12 años después, ¿no? Y 10 seminarios después, aquí volvemos y hemos llenado y ha sido estupendo.